Ya la dijiste, güey, ya que digo Ya, ya, exacto Preséntanos Número 2 Joel Wiki El mismísimo Pocahontas, güey Güey, es paisán El dueño de la famosa Muertiñe, la Muertiñe No mames, si se pasó de verga, ¿no? Oriundo de los Mochis Sinaloa Del 83 Ahí les van nada más y nada menos Los clubes en los que estuvo Devotó en Cruz Azul Hidalgo, estuvo en Pachuca Cruz Azul, Morelia Toros Neza, yo no sabía que estuvo en Toros Neza Los Cafetaleros de Tapachula Potros Guaem y en Las Vegas Light O sea, bro, de Las Vegas ¿Existió en Potros Guaem? ¿Estuvo en Las Vegas? Ahí se retiró, tengo entendido, ¿no? Ahí fue su retiro Pero mira, todos, muchos, bueno, Morelia Toros Neza, Potros Guaem y Las Vegas ya no existen No, ya no ¿A poco en Toros Neza ya no existen? No sé si en Las Vegas, Toros Neza ya no existen Ya no se llaman Toros Neza ¿Cómo se llaman? Neza... Neza Toros Neza Toros Bordo F6, no me acuerdo cómo se llama Les he decepcionado Metrodoski 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 Estuvo cagado Es que también era demasiado... ¿Recuerdas La Mortiña? Este sí La van a proyectar Bueno, la van a proyectar, me imagino, la producción ¿El güey quiso, este... Defender con la mano? No, güey, te la voy a contar A ver, échalo, te la voy a contar Si mal no recuerdo Era un partido como de fecha 16, 15 Había una vez un club deportivo llamado Cosa Azul Hoy actual campeón del fútbol mexicano El Depo ¿No está grabando? ¿Qué está pasando? No, no, dale Perdón, pero la producción me hace señas ahí raras Corría el año del 2000 y cacho Morelia venía a la capital de la Ciudad de México Al Estadio Azul Morelia venía, me parece que... O los dos venían con posibilidades de liguilla Entonces iba ganando, creo que en Morelia Bueno, no me acuerdo exactamente cómo iba el partido Otro equipo que ya no existe Meten un centro En toda la pelea por el balón Pinche juego de Gicay Queda el balón botando Y le va a rematar un... Digo, un moreno Y le va a rematar Con todo Uy, sí, la corrigió un chingo, güey Y Wiki acá tirado de su pasto Nada más le hace así al otro Pum, y se muere Literal, cabrón Y sí le quita el balón, güey, a este pendejo Sí, pues no pudo meter un gol Y no la marcaba Y no la marcaba Y no la marcaba La muertiña, mi querido Wiki También estuvo en la selección Pero no brilló No brilló Como iba a brillar Fue un mundial Fue un mundial Fue un mundial de las 20 Me gustaba su apodo El famosísimo Pocahontas Se lo puso este güey Luis Fernando Tapia Era bueno para poner apodo Perro estaba güey Con comparado No, es que el perro No mames Le pone el tambor Y le hago que toque el tambor Le vamos a poner el Tano de Negris ¿Por qué? Porque es el Regiomontano De Monterrey Qué original Deberíamos hacer un programa De los apodos del perro De los apodos del perro Listo Y de ahí nos vamos A la posición número uno Que este